Bueno, pues nada, bienvenido y bienvenida al Centro Andalos del Pueblo a esta segunda actividad con respecto al centenario de la Revolución Bolchivique, de la Revolución de Octubre. La semana pasada tuvimos la proyección del documental Diez días que exprimon al mundo, que nos dio la oportunidad de revisar y volver a echar un vistazo a los fundamentos básicos del proceso que culminó en la Revolución Bolchivique. Y hoy vamos a tener una charla con Javier Curido, que ha tenido la deferencia de venir con nosotros a compartir una mirada desde Andalucía de la Revolución Rusa. Entonces estamos a 100 años, efectivamente, a un siglo del centenario de la Revolución, un evento fundamental porque es la primera vez que los trabajadores no solo se revelan, porque ya muchas veces antes lo habían hecho, sino que consiguen establecer de manera solvente y durante un periodo de tiempo bastante largo, como para hacer una evaluación profunda del mismo y del propio proceso revolucionario, la primera vez que se consigue un Estado Obrero. Y de ahí la importancia en que quisiéramos hacer estos actos de conmemoración de una referencia para nosotros, que es la Revolución Rusa. Así que nada, pues os dejo con él, que ahora ya después en el punto de preguntas y eso podemos hablar. Bueno, muchas gracias, encantado de estar aquí. Y bueno, pues vamos a ver que podemos sacar el limpio de algo que es casi inamarcable, porque la Revolución Rusa, según nos acerquemos a ella y que queramos destacar, incluso en cada uno de los campos, da, no para una charla, sino para un ciclo, sea lo que sea, dentro de la cultura, la situación de la mujer, la apertura también para la enseñanza, la cuestión de participación popular, la relación entre la lucha nacional y otra lucha de otros tipos sociales, la relación entre lo que ocurre en un espacio político, en un Estado y en su contexto internacional y en el que seguirían podiendo decir temas una hora. Y sobre cada uno de ellos cabrían, y de hecho han cabido investigaciones, discusiones, debates y enseñanzas, tanto sobre lo positivo como sobre lo negativo que pueden aportar esa experiencia. Así que vamos a tomarnos esta charla como una especie de aperitivo, una incitación a leer con ojos del año 2017 aquel proceso masivo que cambió el mundo y que marcó el mundo durante todo el siglo XX. Y a partir de ahí, pues reflexionar, conocer, discutir y sacar el señal. Gracias, ya digo. Bien, la revolución rusa, o la revolución en rusa, que casi, como deberíamos llamarlo, la revolución en rusa, no solamente porque hay dos grandes momentos revolucionarios, febrero de 1917 y octubre de 1917, sino también porque en esa Rusia, no solamente está Rusia, sino está Ucrania, está Georgia, está Letonia, está Finlandia, están otro montón de naciones que tienen, todas y cada una de ellas, sus propias revoluciones, en ese contexto, influidas por lo que está ocurriendo en el espacio territorial del antiguo imperio, en el mundo, pero con sus especificidades, sus dinámicas, sus respuestas, sus problemas, sus circunstancias. Bueno, pues esas revoluciones rusas son tan importantes como que han marcado nuestro tiempo y nuestra vida al mismo nivel que la revolución francesa. Nuestras cabezas, nuestras formas de entender el mundo están marcadas por esas dos grandes revoluciones. Hay otras revoluciones, muy importantes, la revolución americana, que es la de los Estados Unidos, la independencia, la revolución de Haití, la primera vez que los negros se sacuden en el dominio de los blancos y consiguen la independencia, la retaguardia de la revolución latinoamericana, esa de Haití negros que consiguen la independencia en 1802, la revolución cubana, la revolución china, hay otras revoluciones que de una forma u otra, aunque en una dimensión u otra, han marcado al mundo. Pero la visión del mundo, la visión de los tiempos, la visión de los siglos, hay dos claramente, la revolución francesa, que abre el siglo XIX, libertad, igualdad, fraternidad, en 1789, y la revolución rusa que inaugura el siglo XX. El siglo XX, lo decía Wolfgang, se abre con la revolución rusa. Hasta 1917 estamos en un siglo XIX prolongado. A partir de la revolución rusa cambia el mundo, cambia los problemas, cambia la forma de plantearse las relaciones internacionales, lo cambia todo. ¿Y hasta cuándo dura ese siglo? Pues dura hasta la disolución de la Unión Soviética, hasta 1991. Y entonces entramos en este maravilloso siglo XXI, del que difundamos. Bien, es decir, todo lo ocurrido está marcado en este último periodo por este proceso revolucionario. como bien ha apuntado Carlos, que da ocasión a que una utopía, un proyecto, se encarne en la realidad. Lo que el movimiento obrero del siglo XIX planteaba como una aspiración, durante un plazo de tiempo, durante unos años, durante unas circunstancias, se convierte de un sueño en una realidad, en una posibilidad. La revolución rusa es el primer escalón de una revolución que en ese momento se cree, o se aspira por parte de algunos sectores, como mínimo europea, y es el posible casi mundial. Y que va a abrir a otros escenarios, escenarios de fraternidad, de finalización de la opresión, de todo tipo. Es la esperanza que acompaña a la revolución rusa y a su primera consolidación, que, como sabemos perfectamente, no solamente no se van a consumar, sino que después, con todo lo que va viniendo después, el Stalinismo, etcétera, etcétera, se van a ir convirtiendo en parte en su negación, y finalmente, pues, en ese crack interno que va a llevar a desaparecer la Unión Soviética, y con ella, pues, un planteamiento de posibilidades, de alternativas, incluso desde el punto de vista del crítico, de la convicción de que otro mundo es posible más allá del lema, ¿no? Otro mundo es posible en cuanto a la estructuración de la economía, la estructuración del poder, etcétera, 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 ¿no? Bueno, por lo menos desde el punto de vista de las ideas. Yo digo, tiene un impacto mundial crucial para atarcar un anteo y un anteo, para ganar, como con la revolución francesa, a los contemporáneos les pasa, a los que viven en esa época lo que les pasa. Hay periodos históricos anteriores en donde la gente no se da cuenta de que está cambiando la época, ¿no? O pueden ser obras de los historiadores posteriores, lo que hay en este momento, y punifar, no se espera. Los que vivieron la revolución francesa, poco tiempo después, más pronto, más tarde, se dieron cuenta de que el mundo había cambiado. Hasta el punto que en la época que se quiso de imponer después, la restauración era volcada lo que antes. Los que vieron la revolución rusa también se dieron cuenta. La revolución se dio cuenta, se dio cuenta de la clase obrera, se dio cuenta de la intelectualidad, se dio cuenta de todo el mundo. Tuvo un impacto, y tuvo un impacto, si no tuvo un diálogo, tuvo una analogía. No por casualidad, un periodo de profundas agitaciones y protestas, sindicales, políticas, que se producen en la analogía entre 1917 y 1920, son conocidas, además en las propias épocas, como el trienimo chileno. Siendo estricto, no era exactamente lo mismo. Y además, un poco por el chelique que había por entonces por aquí. Pero en cierto sentido, era la identificación entre una voluntad de transformar y de romper con el viejo mundo que se caía a pedazos, envuelto en sangre, en miseria y en explotación. Son los años de la Primera Guerra Mundial, la gran matanza, millones y millones de personas muertos por repartirse en el mundo las grandes potencias. Años y años de comer mierda y tragar sangre en clincheras llenas de barro, de ratas y de sufrimiento. Ese es el contexto. Y en ese contexto en Andalucía se produce ese trienio de protestas, de luchas obreras, de ocupaciones de fábricas, de huelgas, de reuniones como la Asamblea de Córdoba, que era lugar a ese manifiesto en el cual Blas Infante saca la patita y dice, declarémonos separatistas de este Estado, una expresión de afirmación nacional, rara y contundente, que se explica por qué, porque se produce precisamente en ese contexto. Contexto de profunda movilización y de identificación con esa expectativa de cambio la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique. A fin de manera sabemos, ¿no? Bolchevique significa ruso, viene de algo así como bolchizvo, la misa de ruso me corre la pronunciación, que significa mayoritario. Pero, evidentemente, esa palabra se carga de contenido mucho más de esa de la descripción, de que en un congreso, un pequeño partido clandestino, se fragmentara durante un tiempo de forma más o menos clara o más o menos confusa en mayoritario, que votaron una cosa en mayoritario, que votaron en otra. Muchirique se ha convertido en otro significado, significado de su versión de Revolución. Y de ahí esa identificación que hay en Andalucía, ¿no? Con ese proceso y con ese trienio y con las simpatías que despierta esa Revolución, ¿no? Que va mucho más allá del propio movimiento reorganizado, que llega, bueno, a los sectores de la entonces socialdemocracia, del PSOE, a sectores anarcosindicalistas o anarquistas de la CNT, que no, por casualidad, durante unos años van a ser miembro de la tercera internacional, de la Internacional Comunista, que entonces se funde, de la Internacional Sindical Roja, a republicanos que quieren ser radicales pero no saben muy bien cómo, a este movimiento andalusista de la época, en torno a las infantes, que tiene en cuenta la Revolución Rusa, junto a los acontecimientos derivados de la Primera Guerra Mundial, como el contexto, el escenario en donde construir esa alternativa que magnifica en el manifiesto de Córdoba, ¿no? Que es lo que está en el trasfondo de esos planteamientos. Bien, así que, no hay más que ver también, hace años se publicó un lírico, que era la Revolución Rusa en el diario ABC de la época, me parece que se llamaba el lírico, ha llegado una corresponsal, creo que se llamaba Sofía Casanova, que estaba allí, salía ruso y contaba su experiencia, ¿no? sobre la Revolución Rusa en el diario ABC, aunque acompañado de otras publicaciones, pues recogía, ¿no? Y es interesante ver cómo esta periodista de un periódico liberal conservador, uno no reaccionario a la oligarquía, como por libre, como estos periodistas que van por sitios en aquella época, pues no se puede excluir de la simpatía que le produce ese espectáculo de un pueblo que ha dejado de ser súbito, que ha dejado de ser vasallo y que toma un papel protagónico, activo en la construcción de su futuro, pues a través de manifestaciones, huelgas, protestas, ¿no? Y lo describe, ¿no? Es también ese gracioso que a los Bochiric le llaman maximalistas, ¿no? Es como traduce el lenguaje político de la época para que le entiendan sus lectores, ¿no? Como también durante mucho tiempo, para que la diarquía andaluza se aclare, a los bolcheviques le llaman anarquistas, ¿no? Porque son radicales, claramente se aclaren, ¿no? Ellos hacen como nosotros, que más o menos nos acostumbramos a hablar de quiénes son los nuestros y quiénes son los otros en cada conflicto y en cada periodo histórico. Bueno, pues bien, esta revolución es una revolución que como tal es un proceso social extremadamente complejo, excepcional, claro, y eso va excepcional, incluso esto. Las sociedades habitualmente, por miedo, por sufrimiento, por necesidad, tienen un transcurrido. Van cambiando, van evolucionando y las personas, incluso las personas de las clases oprimidas, sobrevivimos en ese contexto. Pero hay ocasiones en donde, por razones de un tipo o de otro, por una combinación de factores, se produce un cambio en lo que es habitual. Lo excepcional, que es la participación protagonista, la intervención activa, la movilización, se convierte en lo habitual. Los dos, por lo menos, durante este periodo. En lugar de delegar en otros, la actuación, la representación, tanto en un sentido como en otro, lo que se decía anteriormente, las masas, o sea, la gente en su inmensa mayoría, comienza a participar de forma activa. Y a cuestionar lo que hasta ese momento ha sido visto como lo incuestionable. Incuestionable. Pues lo incuestionable se hace cuestionable. Lo imposible se plantea como imposible. Es una situación excepcional. Se puede provocar, se puede adelantar, se puede venir, venir, se puede venir para otro acontecimiento. La revolución rusa es un proceso social de estas características. Y es algo innegable. Incluso hoy en día, cuando después de, en fin, el fin de la Guerra Fría, por la victoria de un bloque, lógicamente, incluso la historia, que la historia estará construyendo a lo largo del tiempo, no siempre hay la misma historia. La historia ha cambiado, ¿no? La historia ha girado hacia la derecha en la interpretación de los acontecimientos de la revolución rusa. Pues incluso en este momento, donde tanta basura se publica, quien quiere tener un mínimo de credibilidad no puede negar que la revolución rusa y la revolución rusa fueron un proceso social masivo, en el cual actuaron, no uno, ni dos, ni miles, millones de personas. Millones de personas. Y eso es lo que dio la grandeza, la radicalidad de ese enfrentamiento y de ese conflicto y de ese proceso. Porque fueron millones de personas actuando de forma activa y durante un tiempo muy prolongado, en todos los aspectos de la vida social y en todos los aspectos de la vida política. Bien. Pues esa revolución, esos millones de personas actuando, rompiendo la rutina de la historia, abriéndole ventanas a la oportunidad de un cambio radical, pues actúan en un estado, la Rusia de la época, la Rusia de los zares, que es un estado absolutista. Es como un estado de los reyes del siglo XVII, un estado donde el rey, en este caso el zar, el representante de Dios en la Tierra, en su justificación, que encarna toda la autoridad, pero claro, a principios del siglo XX. Es decir, es un absolutista tipo Luis XIV, como los reyes del siglo XVII, pero con ametralladoras, con telégrafos, con burocracias, esas contradicciones. Un estado, además, imperial, que se extiende durante prácticamente dos tercios de la superficie del globo, con pillades de Polonia, hasta los zaros narcísticos. ¿Eh? Entonces vaya andando. No, no, no. Voy a hacer una fruta. ¿Eh? Que me llevo media vida. Si no me como un lobo. O un oso. Fin. Dejando aparte eso. Es un estado absolutista, piránico, que ni siquiera a esa fecha ha reconocido cosas tan elementales como la necesidad de que haya algún tipo de regulación para que el gobierno dependa, de alguna manera, de la población. Sin Dios le quiza al zar lo que tiene que hacer, que pintar por el medio. No hay ni siquiera una regulación constitucional. Ha habido una revolución que era fracasado antes, el zar ha reconocido la necesidad de tener una asamblea, pero en esa asamblea, él dice cómo y cuándo se forma y cambia su criterio, cómo se escoge y le da o le quita las competencias en función de su voluntad. O sea, es como si fuera un club baldero. ¿Eh? Pero está. La luna. El estado es un estado absolutista. Un estado dictatorial, pero con la diferencia de que le viene de Dios. El vial es de esa autonomía. Es un estado, además, bien que tiene una desigualdad social radical, no solamente hay situaciones diferentes a la hora legales por cada clase social, ¿no? No valen su voto iguales, tienen leyes diferentes, todo eso. Sino que, además, desde el punto de vista de la riqueza, hay una minoría de aristócratas, terratenientes, que son los que controlan el grueso de la tierra. Una tierra de la cual han sido expulsados en cierta medida, ¿no? Todavía sin la tierra, no. Un expulsado en el sentido de los campesinos, en el sentido de que no han accedido a lo que esperaban hacer, cuando se produce, en el siglo XIX, la desaparición del servidumbre. En Rusia hay siervos, hasta 1861. Hasta cuando están los Estados Unidos con la guerra civil norte-sur y con la libertad de los clavitud, pues, hasta ese momento, los campesinos rusos, y de las otras naciones del imperio ruso, pueden ser siervos. O sea, no se pueden ir de la finca, porque le mandan los gendarmes. Están atados a la tierra, porque para qué darle la tierra sin que la trabajen. Ustedes tienen mucha tierra, no tiene gente que la trabaje. Tienen mosquitos y todo lo demás. Entonces, tienen prohibido abandonar las tierras. Y cuando se ha eliminado la servidumbre, pues, se ha hecho de una forma que beneficia a la aristocracia, a los terratenientes. Así pues, un estado profundamente desigual. Y es un estado, además, como he dicho, con multitud de naciones en su interior. De todos los tipos, de todas las lenguas, de todos los niveles de desarrollo. Desde Finlandia hasta los buriatos mongoles. Desde naciones que tienen un nivel asimilable a los de la Europa occidental, de la época, hasta otras que están todavía, diríamos, entrando en el neolítico. Tienen todo lo mismo. Desde naciones con millones de personas hasta otras comunidades étnicas que pueden tener escasos miles de individuos repartidos en extensiones inmensas en la tunda ártica. Todo un ártico. Ahí todos tienen que someterse a un principio. Los rusos están arriba. Es un estado que jerarquiza a las nacionalidades, que las trata de diferentes maneras, que las discrimina de diferentes formas, pero que siempre impone la gran Rusia, lo que entonces se llaman los gran rusos, lo que llamaremos los rusos, como la nación dominante. Hay que saber rusos para acceder a los cargos públicos. Hay que ser leal con la ideología y la justificación del Estado ruso para poder acceder en la escala social. Rusia y los rusos. Los rusos, por ejemplo, tienen ventaja en según qué sitio para acceder a la propiedad de algunas tierras, para colonizar. El propio Estado se preocupa que según qué fábrica quienes vayan a trabajar sean campesinos rusos y no de las nacionalidades donde se desarrollan esas actividades, para generar cabezas de puente, en su caso, dentro de ese territorio. Por ejemplo, pasa en la Inglaterra, en la zona del Donetsk. En fin, es uno de los elementos que describe la realidad del Imperio Ruso. Y ese Estado plurinacional absolutista se mete en una guerra mundial por el control del mundo, una masacre, una matanza por controlar territorio. Le va mal, como no puede ser de otra manera, porque no está preparado para afrontar ese desafío. Y llega un momento en donde se produce la quiebra del poder en la cúspide, en la ciudad, en la capital, la insurrección popular, en principio espontánea, todo lo espontáneo que es el resultado de un fruto de un trabajo molecular previo, de la agitación, de la protesta de las mujeres, que se protestan en las colas de las palaverías, de las huelgas en alguna fábrica. Se produce la insurrección de Cerveros, ¿no? Cerveros, ese poder salista, cae por su peso ante una movilización que es relativamente incruenta. Hay muertos, pero paralógicamente no tantos como los que eran previsibles. ¿Por qué? Porque el poder está tan podrido y tan desprestigiado que ni siquiera los que tienen que reservar su situación de privilegio quieren arriesgarse a que cayendo ese poder ellos caigan con él. Quieren reservar para lo que pueden venir por delante. Es un momento como todas las revoluciones, como las transiciones de ilusión. Fuimos ganando. Ganando. Empezamos a ilusar. Ahora todo será posible. Todo será posible. La política, encima, los diferentes programas, las diferentes orientaciones van a entrar enseguida a saco y se va a ver que la cosa no es tan simple. Que se ha ganado parte de la batalla, pero no se ha ganado la batalla entera. Porque la batalla está todavía por ilusinarse, por resolverse. Y eso va a ser la historia de esa revolución, que como todas las revoluciones reales se hace con unos contenidos múltiples. A ver, paz. Pero no paz mañana. Ahora. Ni respeto a la legalidad de los tratados de la legalidad, puede sonar. Ni respeto a la legalidad internacional de los tratados firmados por Rusia. No, no. La paz ahora porque es una guerra imperialista, una guerra criminal y no estamos dispuestos a seguir combatiendo y a seguir muriendo. Así que paz ahora. Tierra, ahora. No mañana, no cuando se reúne el Parlamento. No. La tierra, ahora. La libertad de las nacionalidades, el derecho a la determinación, no cuando se reúne el Parlamento. Ahora. Y con ello, otra multitud de reivindicaciones. Todas mezcladas, como suele ocurrir en la realidad. En la realidad, no es como cuando estudiamos posteriormente un proceso que nos podemos permitir el lujo de clasificar los fenómenos. Es decir, esto que ni vino antes, esto empezó por este lado. Y claro, para estudiarnos. Como le digo algunas veces, no cogemos la casita del caserío, ¿no? Y cogemos todas las porciones en donde tengo toda la boca. No, vamos, siendo el culuca y vamos cogiendo porción a porción para que nos guste y para poder saborearla. Saborearla. En los quesitos. Pues en los chucubes pasa igual, por parte, pero en la realidad los que lo viven lo deben juntos. Y según donde les pilla, incidiendo más en una cosa o en otra, según su condición social. No es lo mismo si viven en San Petersburgo, la que después sería, creo que ya en ese momento, Petrogrado, después de Migrado y ahora de San Petersburgo, que en Moscú, que en Kiev, que bajo la ocupación alemana, que en Finlandia, que en una granja del sur de Ucrania, las perspectivas serán distintas. El énfasis y las reivindicaciones serán distintos. Los ritmos de revitalización serán distintos. Pero todos, de una u otra manera, están sobredimensionados por ese contexto. La guerra imperialista, que es la que mantiene por el cuello pillado a esa Rusia que se subleva, y esa Rusia, esos países que se sublevan, la cuestión de la tierra, la cuestión de la autodeterminación de las nacionalidades, la cuestión de los derechos laborales, todas esas cosas. Bien, y durante ese periodo, ese estado que se ha caído, pues se da una circunstancia que es particular de la revolución rusa. Esto lo digo básicamente para recordar que las revoluciones no se dan dos veces igual. Igual que no se pueden hacer dos veces las mismas cosas. Hoy hemos engañado al enemigo. Como nos gusta, pero ahí hemos disfrutado, vamos a repetirlo. El problema es que el enemigo también, nosotros todos nos dan cuenta. Aprender. Entonces es complicado colar el gol por el mismo sitio donde se seguía. Pues puede ser un poquito lento de reflejo. Pero no hay que jugarse la vida a que sea lento de reflejo. Tiene mucha gente, muchos recursos para ir al miedo de la actividad. Bueno, pues volviendo al asunto. Es una revolución que se produce con una descomposición del poder y una situación de doble poder durante esos meses. Tiene cuenta en la historia de la revolución rusa, en la historia de dos poderes. Un poder que tiene poco poder, pero que se mantiene porque es el poder de la costumbre y el poder que apoyan desde el extranjero, el gobierno tradicional. Y otro poder que es el que ha surgido de la propia revolución, los soviets, que son consejos de trabajadores, consejos de representantes, consejos de delegados, que se enfrenta al otro. Y que durante un tiempo sostiene al otro porque la mayoría de los partidos, los que tienen ahí representación, dicen, no, hay que cumplir un trámite. Hay que apoyar al gobierno para que hagas las cosas al ritmo que pueda hacerlo y con las circunstancias que pueda hacerlo. No vamos a ser impacientes, no vamos a saltarnos el orden establecido, no vamos a apresurarnos, ¿no? Esa va a ser la historia de febrero a octubre. Desde febrero de 1917 hasta octubre de 1917. Y en esa historia, pues va a ocurrir que va a ir cambiando, primero en la capital, después en las grandes ciudades, después en otros territorios del imperio, en otras naciones del imperio, esa correlación de fuerza. Y los que en un principio eran mayoritarios, se van a ir convirtiendo en minoritarios. Y los que durante un principio, aunque antes de la revolución tenían mucha más implantación, han sido minoritarios, bolcheviques van a ir consiguiendo la mayoría. No siempre en todos los sitios, al mismo tiempo, pero siguiendo centros clave. Y lo van a conseguir, por ejemplo, en la capital, en Petrobras. De hecho, van a ser mayoritarios desde julio. Y aquí los meses y los días, con las revoluciones, los meses y los días cuentan mucho y cuentan más. En un día se puede decidir lo que en tiempo normal le cuesta un año o una década. Una capacidad de reacción adecuada en un momento puede tener unas consecuencias porque la historia se acelera y se condensa y se hace más fuerte. Bueno, pues la historia de este proceso es, una vez paralizado el Estado desde febrero, esa historia de ese enfrentamiento y esa pelea entre un poder y otro. Los bolcheviques van a apostar por el poder de los soviets y van a conectar con esa ansia de paz. Las tierras, tipo lo que he dicho antes, de la población. Van a conectar y van a conseguir ponerla. Porque, naturalmente, aquí no se arregla nada. Ni aquella época ni mixta. Hay que pelearlo. Hay que conseguirlo. Lo consiguen reclutando a la gente más activa que se va politizando en ese momento. El partido bolchevique, por ejemplo, un partido de una de edad. Cuando hace la revolución tiene unos cuantos viejos, digamos, como un poco de pelo. Pero, en esa medida de la revista se ha hecho de vivo. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Hay gente que se ha radicalizado, se ha politizado en este periodo. Y se está jugando el cuello en este periodo. Y está aprendiendo, aprende mucho. Lo que aprendes es cuando tienes que encontrar una asamblea de 10.000 trabajadores en una fábrica, y argumentar por qué hay que estar en contra de la guerra imperialista. Citando los últimos artículos de la prensa francesa. ¿Eh? Tú apenas sabes de ahí el trili ruso. Pues ahí lo haces. Porque eso pasa en las revoluciones. Eso pasa en las revoluciones. ¿Eh? Que las capacidades escondidas que tienen las personas salen a la superficie. Y que aprendes en cuatro días lo que es la vida normal, te cuesta 40 años. Bueno. Pues ese partido, que además ha tenido dentro de su decisión, lo suyo. Pues va a ser capaz de conseguir, diríamos, expresar ese proyecto. Y va a organizar una insurrección. Una vez que ha sido capaz de derrotar un intento de golpe de Estado para conseguir imponer un régimen que haga posible a partir de respecto a una nacionalidad. Y lo hace además con la legitimidad de que ya, lo tenía desde junio, ya tiene mayoría, no solamente en el Soviet de Petrobrado, en el Soviet de la capital, en el Consejo de Representantes de la Fábrica, los cuarteles, porque los soldados también eligen delegados, los campesinos no. Sino que también va a tener en el segundo congreso de los soviets de toda la fusión. Eso lo utiliza, ¿no? El comité militar revolucionario que organiza el Soviet, pues va a organizar la insurrección y va a decir, eh, que nosotros lo hemos tomado, aquí tenéis el segundo congreso de los soviets, el representante de los soviets de toda la fusión, aquí tenéis el poder. Hemos convertido al gobierno profesional en un hecho histórico. Aquí tenéis el poder. Vamos a tomar el poder, ¿no? Se vota. Entonces, sí. Claro, prácticamente se toma el poder. Prácticamente se toma el poder. Bien, este es el principio, digamos, de la Revolución. Contaba toda mecha y quizá un poco simplificadamente. Tenemos una insurrección en Petrogrado, con pocos costes, incluso con muchas ilusiones, a los que se oponen a la Revolución, que son cuarteles en tambor, porque han ido perdiendo durante los días precedentes, los debates en las fábricas y en los cuarteles, pues cuando se les derrota, se les dice tema portario. Sí, no, 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 no. Y se le da libertad a todos los que han combatido a la Revolución triunfante. La Revolución tiene todas las ilusiones. La Revolución, por ejemplo, está más preocupada por la borranchera de un anado, pues, como hay bodega, pues, y entonces están como locos los primeros días, básicamente, controlando de orden, mandan a los letones, porque son letones de Letonia. Hay regimientos letones que son particularmente radicales y tienen fama de gente disciplinada. Entonces mandan a los letones a romper las bodegas, botellas de estas del año, a destruirlas, para evitar, como decía, que la Revolución terminara inundada en una inmensa borrachera, ¿no? Sería gracioso que hemos ganado la Revolución y la vamos a echar a perder porque estamos cargaditos de hino, ¿no? Bueno, pues, esto empieza así, pero claro, amigos, ya una cosa es que empieza así y otra cosa es que vaya a continuar. Porque muy pronto la Revolución va a dar lugar a una guerra civil. Esos que se han ido a su casa, liberados por la propia Revolución, a poco se van a ir a la super Rusia, a determinada zona, van a entrar en contacto con los aliados, con los servicios de inteligencia de los aliados, también de los alemanes, con quien pillen, para organizar la insurrección armada contra la revolución torpante. Es decir, la guerra civil va a ser una continuación inmediata. Una guerra civil que va a asolar un país que ya lleva tres años de guerra mundial, que es un país atrasado y que lleva mucho a la espalda. Bien, bueno, he hecho este relato, que no sé si me ha pasado mucho de tiempo, no, bueno, aquí hay algunas cosas que destacan. Dicen, hay una cierta propaganda ideológica, bien, hay muchos que dicen, que la Revolución por Chineca fue un golpe de Estado, no señor. No fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado es una intervención de una parte de la aparato del Estado que se insubordina frente a sus mandos y altera el orden político, legal o diferente. La Revolución por Chineca fue una auténtica revolución, una intervención organizada, orientada, de un sector amplísimo de la población sobre el curso del acontecimiento. Lo que ocurría es que una parte muy importante de este sector de la población estaba ya armado de antemano, porque se había quitado de encima la autoridad, la jerarquía de lo que ha habido. Y los ejércitos normalmente los oficiales mandan a los soldados, ¿no? Bueno, pues desde febrero los oficiales mandaban a los soldados cuando los soldados creían que les mandaran a los oficiales. Y eso no es lo habitual, ¿no? Así que de golpe de Estado nada. Lo de golpe de Estado es una adquisición ideológica, una forma de descalificar ese proceso. Eso no significa que esto fuera, ¿eh? Porque no sería la cosa así. La guerra civil, les digo, va a marcar todo y va a marcar lo que no lo voy a detener a continuación porque estamos en Andalucía y porque nos toca, que es un apelanto de la revolución rusa que es una amistad del populista de la nacionalidad, ¿no? No se puede entender. O sea, la historia no tiene que verla como te gustaría. Como la política. Uy, esto no me gusta. Porque no se hace algo. Bueno, algunas veces puedes intervenir, puedes molesticar, pero otras veces tienes que... Me tengo que aliar con fulanico. ¿Qué ves con fulanico, eh? Pues te tienes que aliar con fulanico, eh? Ya llegará. Ya llegará. Tengo que ir en una manifestación con sultanitos, que los conozco como si no hubiera parido. Año más, pues toca ir con sultanitos, según los casos en un momento, ¿no? Pues en la historia ocurre lo mismo. Ah, qué bien hubiera sido que no hubiera pasado, pero no pasó. Pasó. La revolución rusa enseguida se convierte en guerra civil, en intervención, intervención. Los aliados alemanes ocupan una parte del territorio, después los aliados mandan tropas al norte de Rusia, en los negros hay tropas para los alemanes, pero también van a estar por allí los británicos, los franceses, los norteamericanos, los japoneses, más actores invitados como los checos. Así que, más los ejércitos blancos, de los contrarrevolucionarios, más los ejércitos rojos, más ejércitos de otras fuerzas revolucionarias de diferentes tipos, que según los sitios también actúan. Más, palíacal de lianda, bandidos varios, en determinadas zonas del campo. O sea que, digamos que la realidad es muy compleja, muy complicada. Bien, en esa realidad muy compleja y muy complicada, pues claro, interviene el problema nacional. Ya he dicho, el Imperio Ruso es una cárcel de pueblo. Esto no debe sonar. Tiene una cárcel de pueblo. A ver, vamos a ver si nos va a sonar. Una cárcel de pueblo es un estado en el cual tú tienes que estar en ese estado por la fuerza, porque no tienes derecho a irte. ¿No suena? ¿No suena? Claro. No suena. No suena. No suena. No suena. ¿No? ¿Eh? O sea, es como en esta España, hombre. Es como España. Una cárcel de pueblo. Y en esa inmensa cárcel de pueblo, los rusos son el 43%. Y ya he dicho que tienen una gran diversidad y un montón de naciones de diferentes tipos. Eh... Naciones que no son reconocidas hasta la... hasta el comienzo de la Revolución. Bueno... Ese es el tema nacional. Si uno busca en un mapa ruso a Ucrania, antes de 1917, no la encuentro. ¿Dónde está Ucrania? Hombre, yo sé que Ucrania está aquí, pero no la encuentro. No existe Ucrania. Hay una serie de provincias, porque el nacionalismo ruso bien se ha preocupado de dividir el territorio en provincias con diferentes nombres y no reconocer ni siquiera la existencia de ningún mapa de un territorio que se llama Ucrania. Ucrania. También los deberes sonar, desde un punto de escandaluz, esa situación, ¿no? Y... además también hay todo el abanico de destrecio sobre lengua, cultura... Me voy a detener un poco los ucranianos, pero ¿saben ustedes cómo le llamaban a los ucranianos a los rusos? Los ucranianos... Los grandes rusos... Los grandes rusos... Los rusos rusos. Llamábamos a los ucranianos los pequeños rusos. Los pequeños rusos. Esto es verdad, es un hecho periódico, ¿eh? Les llamaban a los pequeños rusos, porque eran los rusos del sur. No reconocían que tenían otra lengua, de otros debates, pero no reconocían que tenían otra lengua. Decían que hablaban más del ruso. Eso era menos de vez sonar. Sí. ¿Eh? Que eran meridionales. Fíjense, las cosas con los... A los ucranianos les decían meridionales. Estas gente del sur, que son tan promistas, ¿no? Los ucranianos. Bueno... Pues... Estos no eran reconocidos. De hecho, por ejemplo, los ucranianos estuvo prohibido expresamente y perseguido hasta 1917. No podía publicar. Eh... Prensa y literatura. Los ucranianos. Hubo un periodo de tolerancia en torno a la revolución de 1905, pero después seguía, se impuso la... la revolución. Eran... no naciones, no existentes, no pueblos. ¿No? ¿No? Incluso, si acaso, como... que los rusos se empeñaron en llamar a los casacos que guise, y le llamaron que guise. Pero usted, que yo soy casaco, no, tú eres que guise. Que no, que soy casaco, porque no quieres que guise. Y así, hasta el año 2020, que queda el vídeo en el mercado de nombres, ¿no? Es decir, todo el abanico de... o a los judíos, que... la revolución judía en la zona rusa del imperio, en la zona cercana a lo que hay en Lituania, en Polonia, era muy mayoritaria. Esta gente, por ejemplo, heredero de unos pueblos que se convirtieron al judaísmo en época medieval, que se metieron por ahí, en una población muy densa que utilizaba la llamada El Jivich, que es una lengua en lava con incrustaciones germánicas, ¿no? Hebreas, exclamó que, prácticamente, el asesino extendió la lengua por la ley de asesinar a sus hablantes, ¿no? Bien, esta comunidad que tenía elementos de nacionalidad, no los judíos en general, esto, pues esta gente, por ejemplo, tenía limitado el derecho de movilidad. No podían irse a Petrogrado sin permiso especial, porque no podía haber un porcentaje superior de judíos en la ciudad más allá de donde estaba establecido. Tenían prohibido, tenían cuantas para acceder a las carreras universitarias. prohibido el acceso a los corpos militares, etcétera, etcétera. Esa es la Rusia en la que se cruce el movimiento revolucionario. Bien, pues esta Rusia, pues, claro, empiezan a provocar, a pedirse libertad, derecho de determinación, autonomía, en fin, todo el abanico de cosas. Frente a eso, el gobierno tradicional vuelve a decir lo mismo. No. Hasta que no se reúna la salida constituyente, no. No toca. Rusia es una e indivisible. Bueno, vamos a hacer una excepción. Polonia. A Polonia me gustaría que recuperara su espíritu nacional y su libertad de desenvolvimiento. Polonia, porque está ocupada por los alemanes. Y claro, como está ocupada por los alemanes, pues no me cuesta. Pero de Ucrania, de Finlandia, de Estonia, de Polonia, de Ucrania y todo lo demás, no. Vamos a esperar a que se reúna la asamblea constituyente. Vamos a esperar a que se reúna el Parlamento. Bien, en ese escenario tan complejo hay partidos nacionalistas de diferentes tipos. Uno más desarrollado, otro menos desarrollado. Hay algunos en el ámbito de la entidad que va de aquel momento. el boom, que es el proceso de democracia judía, que tiene su historia con los Bolcheviques, del cual. Hay los Darnaco, en Armenia, los rusalitas, en la zona de allá. Hay Ezerita, que son partidos populistas de izquierda, diríamos, muy diversos, en Ucrania, que tienen sesiones propias. Ah, que no está todo claro, lo cierto en el alma. No son partidos claramente definidos, porque la realidad rusa y de sus naciones en esa época no le ha dado lugar a tener programas claramente decantados y definidos. Además, no tienen claridad tampoco, en todo sitio, sobre cuáles son sus enemigos, porque, dentro del contexto del Imperio, han sufrido la opresión de muy diferentes maneras. Por ejemplo, la opresión ha venido a lo mejor de forma intermediaria a los campesinos ucranianos, resulta que, normalmente, quien les oprime es un terrateniente polaco, de una nación que, a su vez, está oprimida también por el Imperio, pero que, en Ucrania, apoya la continuidad del Imperio. En los países cuánticos, quien ejerce el poder, normalmente, es una aristocracia de habla alemana. Entonces, a quien le tienen ganas, los campesinos y los intelectuales estonianos, los intelectuales y lituanos, es a los alemanes. Pero, esos alemanes, sirven al Imperio Zalistán. Y, no digamos, si nos metemos en el Cáucaso, aquello de... no nos vamos a meter, porque nos necesitaríamos una charla nada más que para introducir un excedente general. Es decir, ah, que la cosa es complicada. Sí, es complicada. La claridad de posiciones sobre el modelo social, también es diferente, pero también está abierta, va evolucionando. Por eso, por ejemplo, algunos estocolobistas, que son eseristas de izquierda ucranianos, terminarán pidiendo la entrada del Partido Bolchevique. ¿Por qué? Porque la revolución también hace aprender. Y porque la revolución tiene esa cosa que, al final, cuando las cuestiones se plantean, ha habido muerte, los detalles secundarios tienen importancia. Y no me agrupo por lo que pasó el año pasado, sino por lo que va a pasar ahora y lo que va a pasar mañana. Las discusiones de antes, para contar la técnica cuando se vuelve, la política se desintegraba. Entonces, se producen reagrupamientos, fusiones, cambios, esa es la realidad. Bien, pues esos partidos plantean los derechos de la defensa y, frente a eso, Lenin, los bolcheviques, que también van creciendo, entre Trotsky y toda la gente, ah, pues claro. Y dicen, todas las naciones tienen derecho a la autodeterminación. Eso parece claro, ¿no? Pues no, no es suficientemente claro. Todas las naciones tienen derecho a la separación y a la formación de estados nacionales propios. No simplemente a decidir, sino a separarse. Otra cosa, dicen ellos, en su contexto, que yo defenderé, que a ser posible, si no les parece mal, teniendo en cuenta que los rusos tenían mucha carga negativa a la espalda, quizás, podría ser, estar bien, seguir juntos. Pero partiendo de que ustedes tienen la razón en querer separarse de este imperio de mierda que es el imperio ruso. Y que tienen toda la razón de no fijarse en un ruso nada más que habla por el entero de la puerta. Estoy simplificando un poco, pero estoy traduciendo, creo que es formal fiel, cuál es el espíritu. Claro, Lenin, luego el chevique nos dice, ¿cómo vamos a conseguir ganar la credibilidad de los que no son rusos, teniendo en cuenta que han aguantado a los rusos y que como se han espalilado por los motivos de la revolución, si no empezamos entrando por ahí? No podemos decir, no, no, es que hay una rusia progresista que encargamos nosotros. ¿Me suena eso también? Pues no, empiezan con ese discurso, cambiarán otras cosas, ¿no? Bueno, pues eso significa que cuando se produce la victoria de la revolución de octubre, que en principio coge las zonas más intensamente rusas, pues se van a producir proclamaciones de independencia, primero de la autodeterminación y después de la independencia de diferentes gobiernos. Y empezar la guerra civil, no rusa, dentro de la revolución rusa. Ya vamos a tener una guerra civil finlandesa, ya vamos a tener una guerra civil ucraniana, vamos a tener una guerra civil violorusa, en el Cáucaso vamos a tener la mundial, en Asia Central vamos a tener, padeando más, una guerra colonial rusa bajo la bandera bolchevique contra poblaciones que utilizan otro tipo de reivindicaciones, porque tampoco hay que, hay que contarlo todo, ¿no? Vamos a tener un escenario muy complejo y todo sobredimensionado, condicionado por la intervención imperialista, que es la que va a alterar, va a modificar los términos de confrontación y de evolución política, por una vía simple, porque el debate cambia si a ti te ve en el puerto en Cayo Motri, que desembarcan dos divisiones, de soldados británicos, o franceses, o norteamericanos, que vienen con la intención de derrocar al gobierno soviético ruso. Eso te cambia la elección en el debate. Vienen con esa intención y, de paso, de llevarte a ti por delante si no colaboras. Así que se van a plantear múltiples debates, múltiples situaciones, por ejemplo, en Finlandia, la he citado en Finlandia, que tiene un estatus de autonomía, los frailes la han tratado un poquito de una manera excepcional, bueno, pues el parlamento finlandés reclama la independencia y el gobierno soviético la reconoce de forma inmediata, ha reconocido la guerra civil entre blancos y rojos finlandeses, los rojos finlandeses, los identificados con el poder soviético, reciben la ayuda de los rusos, de la Rusia soviética, los blancos de la Alemania imperial y que terminan ganando eso, esta guerra civil, que es una guerra civil sangrienta, son escandinavos, pero esta es que se mata gente, eh, también no es gente de esa guerra civil. En Estonia, pues por ejemplo, Letonia o Lituania hay repúblicas soviéticas, pero se parcan también los británicos y son, digamos, derrotados por esa intervención, y cuando cambie el flujo de la guerra civil, pues el poder soviético, en vez de tener entonces otras prioridades, otra composición, pues va a admitir pactar con esos estados surgidos de ese proceso, ¿no? Y en Ucrania, bueno, porque si estuven ustedes, en Ucrania, la capital Kiev, la toman ocho veces, ocho. Cambia de mano ocho veces. Entre 1917 y 1922 hay ocho ejércitos que toman Kiev. Tres veces aparecen los soviéticos, dos veces los de la Raba, los alemanes, en fin, yo me pierdo. Tengo que ir apuntando porque son ocho tomas distintas. Pero ocho tomas que se hacen no entre algodones que van destrozando la ciudad, conflictos, entreteniendo por qué la guerra se hace, es una guerra viva fuerte, es una guerra cruel. Esa revolución que empieza dando la libertad a la palabra a generales, a generales, no a soldadictos, a generales que se han opuesto al truco de la revolución, pues va a tener que, a veces, ganando una represión brutal con todo lo que sucediera. Con represalias, con crehenes, con destrucciones masivas de ciudades, con requisas, millones de muertos. Gracias, entre otras cosas, a la constante financiación que viene de los que no están en el frente, pero apoyan que eso aburra, desde Londres, Francia, desde Estados Unidos, etc. Bueno, así pues, esa multitud de revoluciones va a llegar, y como ha apuntado, se van a ir consolidando, gracias al reconocimiento del derecho a la autodeterminación y a la separación, como dice, no sé siquiera que ve, incluso hasta que está lo reconocido. Esto le había generado un problema a la retaguardia a los blancos, porque los blancos, los contrarrevolucionarios rusos, con esa política, nunca se podían fiar de las poblaciones no rusas, porque incluso cuando la fuerza militar estaba de su lado, siempre tenían claro que la retaguardia podía darse el caso de que estuvieran del lado de la revolución. Bueno, pues triunfa, diríamos, hecha guerra civil, voy a ir terminando, yo parece que me he extendido más de la cuenta, y después de superar, debates muy grandes, muy fuertes, autodeterminación solamente para los trabajadores o para toda la nación, solo para los trabajadores se van a juntar, atención, los anarquistas, Stalin y Guhali, que conozco un poco el patio, que nada que mezcla, y Rosa Luxemburgo que dice que lo de la autodeterminación es una tan prima, porque es polaca y a los granos tampoco le cae muy bien a Rosa Luxemburgo, es polaca muy bien, pero si todo eso, a que llegamos, lo liemos, ok. Bueno, el resultado final, a la altura de 1920, 21, han subido diferentes estados soviéticos, eso también se perdió en la memoria, está la república socialista soviética federal rusa, pero está también la república socialista soviética de Ucrania, es verdad que con un gobierno en donde hay muchos rusos, pero es un estado independiente, por lo menos sobre el papel, también está independiente la república socialista soviética de Bielorrusia y la de Transcaucasia, hay varias que son independientes. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común muchas cosas que en principio parecerán menores, pero después tendrán su importancia. ¿Tienen en común? El ejército. El ejército rojo es compartido. Se puede explicar, por razones de eficacia militar, el ejército de Montatrovsky, ese es compartido. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Los sindicatos. Esto también nos debe sonar. El congreso de los sindicatos es pan ruso, como llaman entonces, pan soviético. Los sindicatos tienen una estructura que tiene representación en todo el territorio, incluido en estas repúblicas independientes, dentro de todo el territorio. Y lo que va a ser más importante, visto el curso de la revolución que ya ha sido entretenido en la charla, que es el partido. El Partido Bolchevique, que se ha cambiado de nombre, que se ha denominado Partido Comunista, ha recuperado un bien oído de un tal Karl Marx, y se ha cambiado el nombre del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, paréntesis Bolchevique, que es muy largo, al Partido Comunista, Partido Comunista Ruso. Partido Comunista Ruso, Bolchevique, es como se cambia el nombre. Ese partido es único. No único en relación que no haya otros partidos, va de otros partidos actuando hasta 1921. La revolución rusa no impone el monopartidismo como una idea de principio. Esa es como una consecuencia de la evolución política y de la parte civil. No está por la cabeza. De hecho, un gobierno de coalición entre las escritas de izquierda y los bolcheviques durante un tiempo, no me entiendo más porque es para otra charla. No es la idea de un partido único. Somos la vanguardia. Somos la vanguardia de lo decretable y solo estamos. Eso es consecuencia de un proceso donde por una parte se juntan los que están por la revolución de un lado y por otra parte hay una guerra civil que sitúa, como en toda guerra, la polémica política a un lado o a otro lado de una trinchera. Cuando hay una guerra o estás de un lado o estás del otro. Y si tonteas un poco y empiezas a parecer que estás apoyando a los de un lado, los del otro no tengan cuartel. a los bolcheviques, por ejemplo, les pasará. Tontearán, querrán volver, pero llegará un poco tarde, ¿no? Bien. Bueno, pues, este partido. Y claro, el problema va a ser que estas repúblicas independientes van a estar cada vez más controladas del mundo. Lenin, que está al final de su vida viendo que la cosa se está tosiendo. Empiezan a haber, diríamos, el viejo pestazo le llaman algo parecido del nacionalismo ruso bajo el ropaje de los nuevos burócratas que están ocupando el poder en Moscú. Intentan evitar caer esos nuevos errores. Pero, en fin, los procesos históricos son complejos, los fenómenos no aparecen de forma nítida, de forma clara, son, además, se producen con ritmos distintos, y los intereses o viejas dinámicas se encarnan en gente que no se puede pensar que pueda ser el que va a darle nueva vida a algo que parece ya exterminado como la victoria de la revolución. ¿Quién se va a imaginar a Bolchevique defendiendo que todos los pueblos de la Unión Soviética, que después de la Unión Soviética deben prevenir respeto, de admiración y, por tanto, de sometimiento a la nación rusa, que es la primera. Todos iguales, pero unos más iguales que otros. Bien, eso que se dirá unos pocos años después era impredecible en este momento. Así que hay que entender eso, la necesidad, los errores, los despistes, las incoherencias. Lo cierto es que al ritmo que avanza como consecuencia las instrucciones del cerco, la burocratización del régimen, desigualdades, también ir avanzando el nacionalismo ruso. Y lo que en su momento es una opción que podría haber sido mantener una alianza de estados nacionales soviéticos independientes. De hecho, teníamos otro lado de alianza. En un momento determinado se produce dentro de una pelea por la toma del control del Partido Comunista y de la dirección soviética que es la que va a dar lugar a la formación de la Unión de República Socialista Soviética. Voy a saltar con todo el debate porque eso también daría por una chala sola. Y el resultado final es que va a salir la Unión Soviética. Lenin se va a dar cuenta al final de que ahí... No. No. Porque lo que va a resultar no va a ser una unión entre iguales sino va a ser una unión en la que uno va a ser más igual que otro. Y debe venir debe venir que ahí se abre una espita por la cual se van a colar otro tipo de desigualdades. entre obreros y campesinos, entre hombres y mujeres, entre técnicos y no técnicos, entre burócratas y no burócratas. Esa desigualdad nacional, esa justificación del poder por la eficacia o por la simplificación de las decisiones. Tiene... Intentará, pero ya le pillará tarde. Y otros, que después pelearán o nunca ha visto por recuperar lo que crean que es la revolución originaria, pues, llegarán también tarde a enterarse de lo que se estaba jugando. No siempre se está con la misma visión de las cosas. Es fácil ver las cosas en perspectiva, pero es lo complicado que aún no está sufriendo. Bien. en cualquiera de los casos, durante mucho tiempo, para los revolucionarios de muchos países, para la mesa corriente que aspiraba a transformar la realidad, a conseguir un orden social distinto, esto, esta política de la autodeterminación del derecho a la separación va a ser inspiradora. También, nuevamente, veremos como pronto, realmente pronto, 10, 15 años después, digamos, empiece a ser distorsionada, a convertirse en algo ritual, en algo formal, en algo que se ponen los papeles, pero que nunca digamos esto de aplicar y de defender, eso también lo suele. Pero en cualquiera de los casos, de todo esto, ya corto, porque lo van a hacer en este tema de la cuenta, algunas conclusiones. ¿Por qué yo creo que estamos aquí celebrando el centenero de la revolución rusa o de los wecheviques, más allá de que sepamos lo que significa o no significa la paz britán, porque son de los nuestros? Pero subversivos, yo creo que los que aquí estamos también los somos. El desafío es intentar no reproducir ni el mundo, ni las cocinas, ni las palabregas, sino ya lo fundamental. Bolchevique, una palabra rusa, se convierte en algo subversivo en la revolución del año 1921. ¿Por qué? Porque aparece como símbolo, como símbolo claro que no hay que explicar de lo que para uno es esperanza y para otros motivos de odio. Pues yo creo que el otro día en las calles de Granada tuvimos un ejemplo. ¿Qué despertaba esperanza? La blanquiverde y la estrella roja. ¿Qué despertaba odio? Lo mismo. Porque significaba claramente subversión, cambio radical del orden del sistema. Y bueno, pues a partir de ahí también concluir que la soberanía, una soberanía para las naciones no se puede defender sin previamente tener soberanía en la propia organización. ¿Cómo va a defender a pedir para el país lo que no tienes ni en tu caso, ni en tu organización? Bueno, pues esa es la cuestión que yo creo que es en múltiples malas que nos planteaban la revolución rusa. Tenía hasta apuntados tres libricos de biografía, pero yo me parecía que esto ha pasado bastante y bueno, pues ahora toca que yo me daba algo que estoy seco y vosotras me preguntéis y os planteéis o opinéis o que os parezca por culo, ¿no? Si no, si la he conocido. Ah, digo, ¿que qué? Pues una falta. No, hay una cosa que he visto que en la guerra civil, ¿no? que los blancos y los rojos ha dicho nada más toda la nación, no hubo ninguna nación que ayudara a los rojos, solamente... no hubiera estado de fuera de la... Sí, un estado de fuera de la... Ellos eran los primeros, para bien o para mal, claro. Ellos no tenían nadie a quien... Pedían apoyo a la clase obrera, de hecho ganaron la guerra civil, y... porque... y vivimos tan reaccionarios como Winston Churchill, uno de los responsables de la actividad del franquismo, para que quede grabado. Eh... Pues este y los de su clase, de su estilo, llegaron a la conclusión de que tienen el riesgo de traerse, como cuando uno va a una zona infectada de virus, traerse el virus de la revolución, porque los soldados británicos que estaban, y los marinos, la marina francesa se sublevó un barco de la marina francesa, el Mar Negro, que se sublevaron. André Martínez, porque vino siendo el terrorista, y después, después peleándose, fue conocido porque fue uno de los dirigentes de los que se sublevaron. En fin, Churchill y compañía y esta gente tienen la conclusión de que si mantenían tropas más tiempo en la Rusia soviética, podía ocurrirse que se le volvieran en contra. Porque la simpatía hacia la revolución trascendía las armas políticas. Los doques, los portuarios de Glasgow, se negaban sistemáticamente a surtir a los propios barcos de la Royal Navy si sabían que iban a ir a Rusia, que no. Pero tú no eres laborista, yo seré laborista, pero yo no te ayudo a que tú hablaste a los rusos, para que me entiendas. Entonces, la simpatía era evidente y además también había otros problemas que en Rusia, bueno, también hubo una revolución en Hungría, también hubo una revolución en Letania, pero había mucho de que hablar, porque esta era una revolución triste. Bueno, hay revoluciones no alegres, la revolución era un acto de alegría, cuando en un momento determinado, pero también de sufrimiento y de sacrificio, ¿no? Pero las revoluciones que tienen un fan tienen como las películas donde ganan los buenos, que te queda ese gusto. Por eso me gusta a mí ver las películas sobre la guerra de Vietnam, porque aquí al pie se ganan los buenos. Pero, claro, la revolución alemana es de las que no ganan los buenos, es de las que ganan los malos, y que no es la consecuencia que tienen que ganar a los malos. Pero aún así, afectó, porque el poder existente podía internación en aquella época. Por ejemplo, si nosotros aquí en Andalucía estuviéramos confiar a los catalanes, nos tendrían más problemas para hacer lo que quieras hacer. Pues lo mismo. En aquel momento estaban los rusos, por su cuenta, los rusos, los ucranianos, con esa imagen un poco de... que digo yo, como conocen a Astéry, hay una serie de Astéry, hay Astéry y los jodos. Entonces, se ven Astéry como peleando entre sí, en una caterva de los dibujos de unos así, como caóticos, unos contra otros. Bueno, pues, imagínense, Rusia es así, pero están así que no pueden intervenir, porque están a su vez ocupados con impedir que triunfe la revolución en Alemania aquí mismo, con el Trinidad Bolchevique, que se los pone así, porque tienen miedo, que tienen miedo. El curso que abrirá caso, un paso, a la dictadura de Primo de Rivera, el que tiene todavía una estatua de Derecho, en una clase incompatible. Es decir, un caballo, bueno, muy bueno. Se va gestando, entre todos los fenómenos, por el Trinidad Bolchevique. El Trinidad Bolchevique la acudió en el 17, etc. Es decir, no... tienen que acudir a tapar huecos en otros sitios, y por tanto, no pueden intervenir con toda la libertad, pero no así. También hay otro problema, el material humano. El Ejército Rojo, desde el punto de vista militar, consigue reclutar lo mejor de la antigua oficialidad, eso da lugar a muchos debates, es el primer enfrentamiento entre Trotsky y Stalin, por cada quien coloca a él, estas cosas. Bueno, pero lo cierto es que consigue formar a nueva gente, que no tiene formación, y utilizar gente formada para un objetivo en contradicción total con lo que es su origen social, sus aspiraciones, sus deseos. Lo que queda enfrente son, en principio, los oficiales, pero sin control, sin proyecto, sin sostén y sin límite. O sea, cayendo en la bebida, en la confrontación personal, en el desorden, los blancos son ni siquiera incapaces de ponerse de acuerdo en tener un gobierno común, porque todos quieren ustedes, cabecitos de límite. Además, son incapaces, porque, claro, son rusos, están rusos, oe, 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 pues son rusos, pues no pueden jugar a paliarse con los sectores más conservadores de las naciones no rusas, que están entre las paredes. Los bolchiliqueros a algunos no les gusta, ¿no?, al poder soviético, pero es que los otros no les gustan, los blancos. Así que, todo eso es lo que explica, eso sí, dejar a Rusia destruida. Destruida hasta un nivel. Petrogrado se queda, la población se disminuye hasta el 40-45%. La gente planta para comer en los patios de la fábrica, que están absolutamente abandonadas. se recurre al trueque, no porque se haya superado la producción de mercancía, sino porque las monedas no valen nada. Porque tú cambias un huevo frito por una pieza para una maquinaria o por lo que sea, ¿no? Es una destrucción que costará decenios, muere gente valiosísima. La gente, incluso que ha habido esta experiencia en primera persona, es normal. Tú llegaste al regimiento, te destacaste, te señalaste, te escogieron, te fuiste delegado, estuviste en un partido, luego te cambias de partido y terminas en otro, delegado, apoyas la revolución y hay que defender la revolución, pues tú te vas al frente y de los primeros. O te vas de enfermera, o te vas de... Eres de los primeros que caen. Eres de los primeros que caen. Eres... Ha estado en la asamblea, ha estado escuchando diferentes versiones, te has formado, tienes una capacidad de análisis que te has formado sobre la marcha, pues a ti te mandan a que organizes. Eres el objetivo primitario. También nos han enterado de los primeros que caen. Así que caen millones de personas, millones de personas y dentro de esos millones muchos de los que han vivido en primera fe persona durante este proceso. Los que no le pueden contar ni nunca. Esto ya lo teníamos claro desde antes que empezar. Y cuando estabais diciendo esto, o las discusiones que tuviste, no, los que han vivido no la mitología de unos vencedores o de una parte de los vencedores, los que habían dispuesto desaparecen en su inmensa mayoría. Hay algunos que sobreviven, ¿verdad? Pero algunos que sobreviven también cambiando de función y como he apuntado después las cosas irán por un sentido y ya sabemos que también no es exactamente así, pero para conocer a Pablillo da un carnillo. ¿Ves? También eso actúa, ¿no? Sobre todo si no tienes un contexto determinado que te controla, te presiona, esas asambleas, esos sobios, ¿no? Una asamblea de 2.000 trabajadores discutiendo qué hay que hacer con el poder. ¿Eh? Pero no. Y sale uno y el contexto internacional, pero es lo de esta. Y las estallitas las de Peco. Entonces, los que no fumaban no se estilaban. Fumaban todo el mundo. Además, tabaco ruso, machorca, que abecha, por lo visto, lo que no se lo ha escrito, ¿no? Eso lo cuenta John Rick, el que escribió 10 días como vieron al mundo, que era un periodista norteamericano, un radical que se hizo comunista transmitiendo a su manera la revolución rusa, que no se perdió en la asamblea, en los circos, en la fábrica, y decía que, entre otras cosas, es que cuando sale de allí es que odía, que se odía a kilómetros por el pectazo de miles de personas apretujados, eso se llevaban calos fumando y discutiendo y tal, ¿no? pero que eso es lo que desaparecía. No me parece que la policía ya desaparece, porque no está para controlar. Y no hubo, aunque no hubieran estado, no hubo voluntarios. Claro que sí. Es que, primero, Rusia se queda aislada. También una película que se llama Reds, americana, que hay un montón de Oscars, creo recordar, o sea, Warren Beatty, que hace de John Rick, es un poquito americano, es un poquito americano, es un poquito americano, viva, ¿no? Pero, por ejemplo, si la escribe, gráficamente, tampoco creo que no la vi, cómo hay que llegar a la zona soviética. Claro, la mujer, la esposa, la compañera de John Rick, que se quiere sumar a la revolución, la película la pone un poquito más crítica, más literaria, pero ella quiere participar de eso y quiere llegar. Bueno, pero no crean ustedes que llega como, me va a un avión, claro, no. Llega clandestina, con un pasaporte falso, a Finlandia, y después se tiene que chupar una decena o decenas y decenas de kilómetros andando con nieve hasta aquí. ¿Por qué? Y intentando evitar que los gendarmes o las tropas blancas la localicen, porque, ¿saben? Extranjeras, con esta pinta, todo lo que te la muestra. ¿Eh? Rusia se queda aislada. Aislada quiere decir aislada. Es lo que llaman el cordón sanitario, el bloqueo. Se queda completamente aislada del mundo exterior. Se viene comunicando a la radio. Té, té, tén, 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 tén. Con el morse y la radio, que la radio del año 19. Aunque sí hicieron muchas pupas. Por ejemplo, cuando somos nuestros hermanos árabes, gracias a la Revolución Rusa, se enteraron de que franceses y británicos se habían repartido en Medio Oriente. Por ejemplo, cuando Trotsky, eh, he nombrado comisarios del pueblo de asuntos extranjeros, va a la caja fuerte del Ministerio de Acción de Exteriores, saca los tratados secretos y va y lo publica y se vea y no estamos diciendo una libertad que libertad, el pacto se esticó que lo va a ir repartido, Ida, Siria el mandato de Palestina y se vea pero son, diríamos, recursos del que es débil en ese momento en fuerza aunque fuerte en esperanza Javier dos cosillas así, muy a brocha gorda pero yo te las planteo a ver, tú como ves bueno, los tengo nos tienes que decir los libros a eso ya que los tienes que entrar son muy conocidos y son relativamente antiguos y luego estas dos historias yo me quedo con la sensación que durante el proceso hasta el 17 lo que prima es la actitud del bolchevique es sobre todo la organización, sabes, construir algo que luego pueda a pesar de que en 1905 en fin, la cosa se calienta y tal pero mirad por lo que leo en todos estos meneos hasta prácticamente hasta allá después de febrero del 17 la prioridad es construir y preservar lo poco que es lo poquillo que se va construyendo y tal y luego a partir de febrero cuando ya se ven las cosas más claras y parece que es inminente que algo va a pasar a la que ha implosionado el tarismo es justo lo contrario ya no es tan prioritario que la construcción de la herramienta sino que lo prioritario a acelerar los procesos lo más posible sí, es decir la medida de usted la pregunta contigo o sea tengamos en cuenta es muy complicado reproducir lo que solo el partido obrero socialdemócrata ruso bolchevique y menchevique hasta la forma en que se comunican entre sí que se mientan la madre casi pues tienen esa costumbre es la forma en que debaten esta gente estos rusos muchos de ellos intelectuales rusos que se han educado en esta forma de discutir y con ustedes la saco por la nada abierta incluso pasándose entre el pueblo después alguno reflexionará y llegará la conclusión de que se pasaron y tienen esa voluntad de construir organización es una realidad un poco más abierta porque el partido socialdemócrata ruso tiene dos grandes fracciones dos grandes grupos con cierta disciplina interna pero que subestienen internamente múltiples tendencias y que no está claro hasta 1917 por ejemplo no está claro probablemente en 1912 son dos partidos pero en 1917 todavía como ha ocurrido la revolución empieza a decir por los típicos unidad, unidad, unidad y hay que decir pero no tampoco tenemos tanta diferencia no somos todos izquierda eso es eso bueno pues ahí su su idea adaptarse a las nuevas circunstancias los bolcheviques como he dicho antes se convierten en minoritarios al iniciar la revolución en febrero pero eran mayoritarios antes porque tenían una organización sólida tenían presencia todo lo que daba de sí una excepción de clandestinidad habían desarrollado incluso experiencias de lucha armada básicamente para recoger fondos no para no por voluntad ni para diseñar algunas cosas y tenían una cierta realidad muy desigual en un partido que había crecido mucho por el Revolución en el año 1905 pero que después había perdido casi todo lo que había ganado porque es normal el proceso de retención de modernización etcétera y tienen esa estructura que cuando llega la revolución pues responde de aquella manera no sé si alguno no se orienta muy bien porque tiene el catecismo de antes y la revolución ha cambiado las circunstancias claro ellos tienen la suerte de tener a Lenin y Lenin pues ha ido reflexionando ha ido cambiando y Lenin es un tipo que quiere hacer la revolución no quiere tener una línea de continuidad de acierto en una biografía no es el masoquista no va por ir diciendo me equivoqué en tal sitio esto no ahora estoy haciendo por ejemplo en la estrategia de Trotsky no tampoco pero es un tipo que quiere cruzadamente ganar y quiere ganar haciéndolo lo que tiene que hacer y que sabe que tiene que reaccionar y entonces claro la estrategia que va a marcar la especie de abril va a ser lo que va a permitir situar políticamente a esa organización y impedir que se pierda pero la organización política tiene que tener presencia porque si no existe la mejor de las ideas se convierte en una locura de un loco si tú no estás encardinado e implantado en la realidad se queda una cosa graciosa de un tipo más o menos una tipa más o menos ilustrada tienes que tener presencia pero después en determinado momento tienes que saber acertar con los acontecimientos leer los acontecimientos que es lo que hace el giro que impone Denning con la estética de abril y es lo que permite primero situar a esos viejos militantes a esos cuadros que hay de antemano y sobre todo incorporar a los nuevos a toda esa gente que antes de la revolución está en su vida muchos de ellos preocupados básicamente por tener un sitio donde comer y un sitio donde dormir y que llega un momento que también en esta circunstancia la gente se plantea una pregunta que es fundamental si peleo para que peleo pero es para lo que vale la pena ¿qué es lo que vale la pena de lo que hay aquí? esto por con esto y se produce un reclutamiento que va a ir permitiendo además solventar situaciones tápticamente muy complejas de las cuales se pueden extender extraer muchas enseñanzas ¿no? digo para la gente que es un poco peño fijo yo me uno con unos que me han metido en la cárcel frente a otros ¿eh? dicho así talón bendigo pongo ¿eh? no digo quiero decir la complejidad es lo que hacen los bolcheviques con el resto de fuerzas de los soviets los bolcheviques los exeritas y los venos presionan incluso frente al golpe de corredor ahora lo hago de forma independiente no digo de pronto no tú estás convertido somos todos izquierdas no 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 jeje no no tú vas por un lado yo voy por otro esa capacidad de ver o esa otra una cosa que me parece que todavía hay libros de texto que se traen a los niños en nuestra escuela que mienten como bellasco a contra este episodio diciendo que los bolcheviques intentaron tomar el poder en junio y julio del 17 en Petrogrado y no es verdad hicieron una demostración de fuerza porque no estaban solos que después quedaran solos no significa que en ese momento no hubiera por ejemplo organizaciones anarquistas muy variopistas muy diversas con muchas ideas distintas que tenían presencia en Petrogrado y que estaban hartos de adoptar a los niños que se le decían vamos a ver aquí en Petrogrado no somos mayoría vamos a levantarnos si además tenemos las armas es que no hay que buscarlas si es que las tenemos ya porque tenían las armas desde febrero si esa era la cosa esa es la necesidad de la revolución rusa que tienen las armas desde febrero que el gobierno no controla la regla que la policía de la secreta desapareció de las calles desde febrero que los endermes no están pero eso hay que olvidarlo para entender todo lo que pasa desde el de los tuques que es un proceso de inmensa convicción por eso John Lee se quedaba alucinado cuando escuchaba los discursos de Trotsky que iba de un sitio para otro le parecía que iba un sonámbulo dando charlas porque las charlas eran fundamentales para ir ganando peso social porque las condiciones que se desarrollaban los acontecimientos permitían eso en otras condiciones lo mismo no se podría ganar de esa manera bueno pues lo que estaba diciendo terminan ganando esa mayoría gracias a ese proceso ese proceso y gracias a poder incorporar con lo que se radicaliza con junio o julio tienen que decidir que aunque Petrogrado podamos ganar no podemos hacerlo porque si ganamos en Petrogrado en la capital antes de tiempo vamos a facilitar perder en el derecho entonces tenemos que acompañar sin parecer traidores pero diciendo no es el momento de la insolución es complicado lo saben hacer se queda se queda con algunos pagateros en la catedra pierden gente también o ya habéis vendido también vosotros bueno puede ser que el corpo tienen esa capacidad es muy instructivo todo el periodo y esa gente tiene ese grupo de cuadros que ha sido desarrollado en el anterior que es capaz de ir poniendo en práctica todos esos libros toda esa adaptación es verdad que no todos son igual de brillantes ni todo igual de coherentes ni en fin también es verdad que en esas cosas en esas situaciones la gente que ha dado a lo mejor decir después dice pues este cachorulto como es posible es la revolución no es posible era porque los seres humanos son como somos en relación también con lo que nos rodea un ambiente malo chungo nos hace más malo un ambiente de de aprendimiento de compromiso de inteligencia colectiva nos hace más listos y mejores personas otra cosa que decías tú o compañero o compañera yo te recuerdo lo de los libros y luego antes de antes de terminar pues algunas cosas para tener en cuenta en la Andalucía del siglo XXI que nos está mal del proceso revolucionario de la revolución de los tur ahora bueno pues muy brevemente termino lo último no confundir realidad de vida con sectarismo no hay que tener miedo a ser poco pero no hay que morirse de gusto siempre a poco no quiero más gente estoy en mi gusto no quiero más gente quiero más gente lo que se podrá hacer o lo que se podrá hacer lo importante es el fondo no la forma la estrategia los objetivos la coherencia esa es la clave y el tercer objetivo también al alcance de la propia fuerza pero lo que no es veros es la flexibilidad si hay una situación no encastillarse se cambia le cambia oye que estaba acostumbrado a hacer esto pero ahora ha tocado esa tonosa y me digo habrá que volver al otro y desde el punto de vista de la estrategia de liberación más global porque habla más bien desde el punto de vista del barrio pues yo creo que tener los objetivos claros yo creo que todo se desprende de que una estrategia de cambio social en Andalucía implica un proceso de emancipación nacional el que quiere una cosa quiere la otra y el que no quiere la cosa se quiere la otra o sea Andalucía libre Andalucía justa es Andalucía libre no puede coger más de las otras cosas yo creo que el proceso catalán vuelve a reafirmar y eso implica yo creo también como comentaba antes no es evidente que es lo que aquí es subversivo es fastidioso y molesto que es de tú puedes ir por la calle diciendo que eres anarquista y en principio bueno a lo mismo los fachas no te aplauden pero tampoco te persiguen prueba de decir que eres independentista ¿qué más pruebas quiere de lo que es realmente subversivo? porque hay que entender la situación y la realidad en función de los momentos no tenemos un poco de historia de siglo y del reino presente y entonces aquí lo que es subversivo es la ruptura con España la ruptura con el Estado eso es lo subversivo tan subversivo es lo que es muy incómodo y es normal también hay que entenderlo que haya quien no quiera afrontar esa realidad pero yo creo que sinceramente lo digo intelectualmente creo que es así os he dicho de una manera más canaña o independentista del sueño lo demás es perder el tiempo yo que me he dicho pero ¿me entiendes? también hay que respetar los ritmos de aprendizaje y de cotoma de conciencia de quien está en esas dos opciones no va a parecer como un enterado o uno le da ya está despidiendo la hora o te pones hasta dentro de cinco minutos ya no te pones eso tampoco pero yo creo sinceramente que por ahí van los tiros claro hay que desarrollarlo hay que concretarlo pero que hay evidente si no hay que dar a por ejemplo de las andaluzas son soberanas todas que tienen su propio ritmo y prioridades significa todas partidos de mujeres no significa que los colaboren o que haga campaña en su caso pero tú eres tú y tomas tus decisiones y tienes tus prioridades y tienes tu identidad y te educan en que eres tú el que toma las decisiones y no esperas que te digan desde Madrid qué es lo que tienes que hacer cuánto, cómo y de qué manera porque ya tenemos una estructura social en que está montada en que los abuelos están sometidos a que le digan lo que tienes que hacer no lo reproduzcan dentro de la preterividad que tiene que ser un pacto principal y un programa global y un programa global un programa que no sea simplemente una suma de programas sectoriales es un programa nacional ¿qué problema tienen los de Podemos y los de Izquierda Unida de la Lucía? de toda vida que no tienen discurso nacional no pueden tener pueden hacer para ir poner para ahorita pero poner en un documento como dicen sin el papel lo aguanta todo están por el derecho a la autoridad de la Lucía como alguna vez se ha puesto ven, le ha puesto no sirve de nada porque no hay un crimen en su estrategia y porque no hay respuesta para la situación de la Lucía sino una perspectiva nacional es que es lo que permite integrar la realidad común y la realidad de los sectores y la realidad compleja de una sociedad que es mucho más compleja que la que era porque las derrotas políticas y los cambios tecnológicos esto cada vez es complicado entonces tienes que buscar puntos de unificación de respuestas en el día de insatisfacciones de demandas y que más puntos de unión que lo nacional de dar el vínculo entre el presente con el pasado con perspectiva del futuro ¿sacordes? ahora eso hay que ir haciéndolo y hay que ir engrosando la duda de nieve porque aquí no dieve mucho con la nilancia con el bala pero que cada vez menos de menos cada vez más esa es el desafío esa es la cosa pero esto es otra chanda es que esto va a la vez no puede ser una chanda esto es otra otro de los antes bueno voy a decirlo el libro y la película y la película mira el libro yo tengo hay propiedades en dos mil pero si me dijeran tres pues cogería de G. R. Alca la revolución bolchevique que si te animas tienes una historia de la rusa soviética que te llega hasta el año 30 eso ya tiene un montón de tomos también si quieres tener una versión más resumida tienes la revolución rusa de Lenin a Stalin que es una versión una abreviada ahí tienes uno tienes como reportaje el John Rie que diría como vieron al mundo la base del documento que es el proyecto la semana pasada pues ese que también es apasionante es entretenido no es nada aburrido es darle escribiendo las cosas si quieres un relato de la revolución rusa yo creo que pese a que esta está hecha del año 1932 esta es la revolución rusa de Tork que te la pueden leer de dos maneras como un cuento no como un cuento desde el punto de vista narrativo como el tipo lo escribió que te recuerdo a tener fondo en el exilio pues está muy bien escrita esa imagen de la revolución se cuela por debajo de las panzas de los caballos de los juzacos así la estás viendo la revolución tiene una descripción muy asequible una primera versión una primera lectura la leves y el tercero y después tiene una segunda versión la de bolígrafo y subrayador porque también lo escribió por la idea de dejar testimonio de lo ocurrido y también su interpretación sobre lo ocurrido tiene esa doble decisión yo creo que son tres libros hay bastantes más pero por seleccionar red y película pues ¿qué se te ha dicho antes? red está bien red rojos es americana es americana pero está está bien después está los clásicos ¿no? octubre va a ver el corazón el corazón del putenkin lo tienes que ver con un cuadernillo al lado que te dé instrucciones porque ¿qué año sería red? es que no es tan muy asequible lo buscan desde los años 80 y deben tener todavía los derechos porque no lo han dejado no hay manera de picarla película red de reading 1980 red rojos y tienes pues esto te digo la cosa de los años 80 octubre lo que pasa es que octubre está en la de la web de esa que hiciste pero esta ya se hizo cuando está bien cortada un poco más calado entonces una de las consecuencias que tiene aunque usaron por ejemplo en 10 días usaron imágenes de octubre que da un toque grandilocuente es verdad que está a medio camino por ejemplo en las escenas que tiene del instituto Edmolli donde está el corte de ganador bolchevique que existe un poquito del sol pero en las versiones de la toma parece que están como haciendo un baile como un corea que no hacía y fue un pelín más caótico de otra manera es una gran obra de futurista cinematográfico no se le ocurre es que no crean que hay mucho Sí, hay muchos programas y ahora mismo no caigo. Pero RET está bien. Y después hay por ejemplo una biografía de José Lusenburgo, de Varga de Fontrota, que también está bien. Pero no hay la revolución rusa, la revolución alemán, pero algo también. Pone que es de misterio la película. RET. Puede que haya otro re de misterio, pero este es rojo. Tecología, pero el re de... No, allá, debe estar. RET. Rojo. Rojo para mí. ¡Peligroso!